Desde que asumí la presidencia del PRI, en julio pasado, inicié una lucha frontal contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas en el país. En los dos primeros meses de mi gestión, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tomó una decisión histórica. Suspendió del partido al gobernador en funciones, Javier Duarte, en Veracruz. La decisión del PRI establece un precedente de rendición de cuentas política para el país. Es una decisión sin precedente a favor de la transparencia y del combate a la corrupción. El día de hoy, Javier Duarte pidió licencia al cargo de gobernador de Veracruz para enfrentar las acusaciones que recaen en su contra. He instruido a los diputados de la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Veracruz a que procesen a la brevedad su separación. Exhorto a las autoridades federales a cumplir su responsabilidad para que continúen las investigaciones contra Javier Duarte. Exigimos que haya sanciones ejemplares contra los responsables de cualquier acto de corrupción. No podemos permitir la impunidad. De la misma manera que hemos actuado en el PRI, exijo a Ricardo Anaya y al PAN que actúen en contra del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, y del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunis, ambos señalados por actos de corrupción. El PAN, el PRD y Morena están obligados a entender que no se puede tapar el sol con un dedo y están obligados a combatir la corrupción al interior de sus propios partidos políticos. México tiene que cambiar. En el PRI escuchamos los reclamos de la ciudadanía y estamos limpiando la casa. La batalla que enfrentamos es por ustedes. Es por la transformación del PRI. Esta causa es por México.